porque necesitamos... ok porque no tenemos intro vamos a meterle ok como hacemos la intro ok lo mismo pues ya voy mira encuentro nos fuimos matando boom boom uuuh que vende este tipo esta vendiendo vende cositas buenas pero caras con cojones dejame vender que venderé yo voy a intentar eeeh bu 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 si mira me voy por el elevador vende ah yo te acuerdas cuando me hiciste lo mismo vende mamonio ... mira pero vende mamonio no tengo ángulo para tirar nada bum Quem va a matar bu m ay sbal sketch Sube, sube, sube. Tengo aquí. ¡Pepo! ¡Ay! ¡Pepo! ¡No! ¡Me deso! Queda uno, queda uno. BG, BG, BG. Tacho, espérate. Mira, mira la bomba, mira la bomba. Tacho, le acabo de meter uno en la cabeza. ¡Pum! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Se bugeó! ¡Ah! ¡Y otro! Todo suelo... Todo suelo tiene la cabeza, en verdad. Viste como... Como no pudo con los... Me puedo revivir, me puedo revivir. Yo me revivo, yo me revivo. No, no puedo. No, pero me está matando. Me voy a morir. No, jod... ¡No! ¡No te mueras ahora! No me puedo revivir, no me puedo revivir. ¡Corge, coge, coge! ¡Pum! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Corre! ¡Vuelta, vuelta! ¡Corre! ¡Murió, murió, 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 murió! ¡Murió, murió, murió! ¡Murió, murió, murió, murió! ¡Mira, máscara y todo! Ok, pero... Hay cofre. Lo más probable es que sí. ¡Ay! ¡Bomba! ¡Mira, canto, cabrro! Él tira bomba. Tira pepo. Ok. Ok. ¿Lanzamos? A lo lejos. ¡Ay! Sniper y todo. ¡No jodas! O sea... Ya se habían retirado, yo pensaba. ¡Mmm! Pero de los bates no, mira. ¡Mira! No me gusta este susfusil. No quita nada de vida, literal. ¿No? O sea... No patea, pero... No, pero de lejos. Porque de cerca, así. Fégateles para que veas. O sea, me pase mejor. Me pongo mi de eso. No, pero y de cerca, así. Como que... ¿No? No, no. Ok, pues hay que ponernos en una... ¡Hala! ¡Mira! Bueno, sacalos a ellos primero, pero no pongas en... ¡Mira! Ok, pero... ¡Sigiloso! No, no se va a poder ser sigiloso, pero... ¡Escucha! Hay que matar estos para salvar el soldado primero. Ok, dame un break, dame un break. Hay dos, hay tres... Mata el de la granada. Tu avísame, avísame. Ve el de la granada. ¡Dale, avísame! Dale, una, dos y tres. Este me está jodiendo. Hacho, pero música épica. El me tira granada, pero yo también le mando granada. Ok. ¡Están bien locos! Son psicopatas, son psicopatas. ¡Tengo miedo! Me sigue, me sigue, sígueme. Sigilosa. Ok. ¡Ay, tengo miedo! No, no te preocupes, no te preocupes. Estas empezaron los puses. ¡Ay, mira, mira! Dejaron un tipo aquí. ¡Tengo miedo! ¡Ay! Y mira, le pusieron una hacha a otro. Ok, aquí están. Encuentra... Párate del otro lado de la puerta. ¡Ay! Están ahí, están ahí. Pero te dame un break, dame un break. Da un break. Aquí hay uno. Uno. Ahí hay otro. Vamos, vamos. Ahí hay otro. ¡No! Lo jodí, lo jodí. Ok. Ahí vienen. Ok. Vamos a quedarnos aquí. Aquí no pasa nadie. Ya, ya. ¿O queda uno? Yo no tengo ángulo, por ejemplo. Está un tiro, está un tiro. Este se murió. Está allá. ¡No, no! ¡Quédate atrás! ¡Vienen! Ok, pero... Anda, pero... Anda, pero... Ajá. Yo, pero no le doy uno. Ok. Yo creo que lo tengo de acá. Está un tiro. Lo tengo de acá, yo creo. Espérate. ¡Ay! 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 ¡No, no, no! Te muevo yo. ¡Más, más, más! ¡Vente! ¡Dale para atrás! ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí, gente? ¡Oh, shit! Si nos morimos. No, confía. ¿Sabes que si te mueres tú, nos jodemos? No, tienes que confiar. Yo estoy atrás de los cojines, tranquilita. Ok. 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 ¡Fuck! Se tiró, se tiró. ¡Métele, puppy! ¡Métele! ¡Ay, no! ¡Esta es lo mío! ¡Ay, acá! Tengo acá un montón. Creo que me quieren jodear. Uno, uno. ¡No! ¡Mira! Me quieren jodear. ¡Ay! ¡Ay! ¿Ya? Mmm. David apuntó. Abre esa puerta. Anda. Pero... ¡Uy! ¡Uy! ¿Y qué es eso? O sea, mataron a todo el mundo. ¡La eco! ¡La eco! Espérate. Mataron a todo el mundo aquí. ¡Mira lo que pasó! ¡Mira lo que pasó! ¡Los Rykel! ¡Mira lo que pasó! ¡Los Rykel! ¡Los están obligando a tocar el piano y todo eso! ¡Ah! ¡Y si no los matan! Sí, a este le pegaron el tiro. ¡Mira! Anda. Viste. Estaba tocando guitarra y le pegaron el tiro. ¡Ey! ¡Vamos! ¡Y aquí va! ¡Ay! ¡También loco! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es la jefa! Santiago. ¡Hacho con jazoles! ¡Neee! ¡Neeee! ¡Nooooo! ¡Nooo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y la voz, la voz, la voz. ¿Dejame recuperarme? ¿Es Nypel? Sí. Hecho, muerto, muerto, lo maté, lo maté, lo maté. Hay otro Nypel, hay otro Nypel, lo va a matar. Ok, ¿nos movemos? No, espérate, hay que matar a ese Nypel. ¿Le di? Es verdad. Si no van a seguir apareciendo, yo te lo estoy... Ah, no, 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 creo que devuelvan, ¿verdad? No. Nos movemos para allá. Pero, ok, vamos, para adentro, vamos para adentro, vamos para adentro. Vamos para adentro. Aquí, aquí está ahí. No, me jodieron, me jodieron. ¡No! ¡No, Chris! No, no, eso me reíbe. Vente, vente conmigo. Me reíbo, me reíbo, me reíbo. Pero no sé a dónde me mataron. Creo que tenemos gente atrás. Del techo, del techo. No. De al lado. De al lado, de arriba. Estamos mal. Tenemos que volver. Pues vente conmigo, que está ahí atrás. No sé por qué está ahí al frente. Tienes que quedarte acá. Métale, métale, métale. Ok. Queda el boss, mira el boss. Me están disparando a alguien, te lo juro. Boss, boss, boss. Boss, boss, boss. Viene boss. Esa es la tipa. Sí, pues boss. Te mandé. Déjate matar a hija puta, like we fucking for real. Está escondida. Una diabla, déjame decirte. De hecho, parece un ninja. Sí, ninja tortor. Ninja toto. Pero mira los soldados, se están tirando de los techos, ¿no? Están casi muertos, pero pues. La tipa es el diablo. Está corriendo, está huyendo, está huyendo. Tenemos ventajas numéricas, dice. Tenemos ventajas numéricas, pero ella está huyendo. No te vayas muy de eso. Le voy a tirar una granada. La detesté, la detesté, la detesté. Mira, mira. ¿Qué? Se subía ahí arriba para que a mis minas no le iban a ganar. Qué desgracias. ¡Híndete! Y están grabando esto. Se jodió, se jodió, se jodió. Vente, vente, que está bulla. ¿De dónde tú estás? Está bulla conmigo, mira. Se jodió. Se jodió. Ah, no, se fue. ¡Etrembro! ¡Ve! ¡Evacúa! 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 ¡Corre, corre, corre! Corre lo más que pueda. ¡Corre, corre, corre! Son como un río, dijo el tipo. Sí. ¡No! ¡Pero porque yo brincaaaaa! Anda pa'l carajo. Me puedes matar, me puedes matar. No, tira esto, esto lo oscura. ¡Ay! No, es que nos van a matar los aliados, eh. No pueden, no pueden matarnos los. Ah, es verdad, nos vamos a tener ayuda. No, sin aliados nos jodimos. Tanto porque ya no tengo ni botiquines ni nada. Anda, no. Fíjate que sin aliados. Muerto. Ya. Ella es lo que, ella es la que queda. No, que iban pa'l. Viene, 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 viene. Se jodió, se jodió, se jodió. ¡Métale todo! ¡Métale todo! ¡Métale todo! ¡Métale todo! Se murió. Mira, está dándole a puño a uno. Están llegando a ese puño, pero vamos a puño. Yo también quiero. Yo también... No era embuste, era embuste. Era embuste. Yo también quería puño, pero no. No. Si te mueres me va a endemonear. Ok, le tiré la mina, le tiré la mina. Mira si te puedo tirar ahí, es pa' que... Pa' esconderse. Le tiré la mina, mira como explota ahora. ¡Bum, bum, bum! Desangrado. Shit, shit. Shit, shit, shit. ¿Dónde está? Está aquí arriba. Se tiró, se tiró muerta. Uy, la matamos. ¿Cómo que se tiró? La matamos. No, no, le pegué cuatro tiros. Bien. Ok. Informe. Un telefonito sale. Ok. Animación. Mira la hija puta. No, pero está matando a los de ella. Un telefonito sale. No, pero está matando a los de ella. No, pero está matando a los de ella. No, pero está matando a los de ella. Ahora lo vayas a matar.